Hola que tal mis amigos como estamos, su amigo Álvaro Monterrubio aquí saludándolos desde el Panteón de Bajos de Chila, visitando a nuestros familiares que ya pasaron la mejor vida aquí ocultados aquí en el Panteón de Bajos de Chila, hoy es 15 de octubre del año 2020 y pues aquí estamos con las medidas sanitarias también usando el cubrebocas, pero para esta ocasión pues nomás me lo quité para poder platicar con ustedes y bueno venimos con la familia a visitar a nuestros difuntos, a invitarlos, como es la costumbre del Torosantos, a invitarlos, aquí por ejemplo está mi padre, el Mercado de Bustamante, señor de la cámara a ver si lo puedes enfocar, el Mercado de Bustamante, mi hermano Felipe, Felipe Bustamante Monterrubio, allá mi madre que apenas falleció, doña Julia Monterrubio y más al fondo mi hermano Emilio, Emilio Bustamante Monterrubio y pues aquí están y aquí estamos pues como se dice, haciendo la invitación para que vayan a las ánimas al Todos Santos, como es la fiesta y pues aquí en el Panteón pues se encuentra uno a los familiares, a los amigos, como en esta ocasión por aquí mi sobrina Leti, Leti Ramírez también pues está visitando a su mamá, ¿verdad sobrina? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues sí, aquí estamos en esta fecha que es para los mexicanos, representa una fiesta, ¿no? Una fiesta que hoy 15 de octubre, pues ya a partir de esta fecha, de este día, venimos a invitar a los familiares, aquí a las ánimas, ¿no? Como decían nuestros abuelos, que en esta fecha se invita, se viene al Panteón con la tradicional flor de muerto o zempasuchi y pues con esta fiesta todos venimos a visitarlos, a invitarlos para que el día 2 de noviembre, a partir del día 1 de noviembre, ellos pues también en la casa, ¿no? Les preparamos ahí el arco y con todo lo que nuestras costumbres o nuestros antepasados nos han enseñado, ¿no? Y a partir de este día, pues aquí ahorita el Panteón es una fiesta ya que pues mucha gente viene a visitar a sus familiares, pues también, ¿no? A limpiar la sepultura, a traerle las flores y pues aquí estamos en Bajos de Chile, este es el Panteón de Bajos de Chile, es un panteón muy grande y pues aquí estamos, tío. Sí, y bueno, también este, mi amigo Mario, mi primo Mario, también visitando a su esposa, a mi prima Juana, que pues se nos adelantó también en el camino, ¿no? Y aquí está. Mario, pásele aquí a la cámara para que salude a la gente. Y bueno, estas son las costumbres de aquí, de las que nosotros tenemos, de las que nosotros tenemos porque siento que en otras regiones, pues se acostumbra diferente, ¿no? Pero al menos lo que dijo mi sobrina Leti, pues ella es profesora, está más, está más leída, dijera, don Cantinflay, pues este, sabe más, ¿no? Conoce más de las costumbres y o tradiciones y costumbres, ¿cómo se dice? Mario, a ver Mario. Hola, buenas tardes. Pues aquí acompañando a los finazos, visitando e invitando a la vez a toda la ciudadanía y aparte dando también a conocer lo que es la cultura de nuestro México. Es una cultura única y en la cual, pues la verdad, ha dejado mella en muchos rincones del mundo. Estas fotografías, estas imágenes, espero van a, pues a viajar por muchos, muchos lugares, dando a conocer lo que es la cultura. Esto podemos decirles que es como si fuese una fiesta. En realidad es una, un recordatorio, ¿no? Un recordatorio de que teníamos familia, de que estuvieron con nosotros, que nos dieron vida inclusive y que nos dieron vida también con nuestros hijos, por así decirlo, ¿no? Entonces, no olvidarlo, saber que hay un día especial y qué bueno que en este país así lo hacemos. Que es un país muy tradicionalista, que es un país que sus culturas las aguardan y sobre todo este estado bello de Oaxaca, en este pueblo humilde que se llama Bajos de Chila. Y aquí, visitando y también invitando, ¿verdad? Para que tomaran de la cultura nuestra, pues pudieran también hacerlo en sus lugares y sus comunidades. Y es algo que nos da unión y fortaleza en todo aspecto, en todo ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ayer me contó mi madre que ella se sentía cansada y que también presentía que la muerte la llamaba, que no me pusiera triste, que ya estaba preparada. Allá detrás de los santos, tengo guardado un dinero, para que pagues la banda, cuando vaya al camposanto, tú sabes que he sido alegre, no quiero que exista el llanto. Voy a pedirte un favor, pero hazlo de corazón, no falta que en la familia, de pronto salga un llorón, dile que... Buenas tardes, estamos aquí reunidos en el panteón municipal de nuestra comunidad Bajos de Chila. En esta fecha muy importante, 15 de octubre, donde todos los vecinos se arengan en este lugar, para realizar la invitación a las ánimas, para que vengan en las próximas festividades de Todos Santos. El día de hoy estamos haciendo un trabajo de fotografía, para difundir un poquito la cultura de nuestra comunidad, con los integrantes de la delegación folclórica municipal de Bajos de Chila. Estamos haciendo esta representación y estamos haciendo este trabajo para realizar la difusión de nuestras costumbres, de nuestra comunidad. ¡Gracias! Soy como la leche en polvo, también yo he sido perrona, los 10 hijos que yo tuve, a pura fuerza cabrona, y nunca me chupo el dedo porque no he sido mamona.